Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Y hoy como veis estamos aquí en GTA V Online Y hoy os traigo un trucazo de como duplicar coches y venderlos Sin que os diga nada de que no podéis venderlo porque ya lo habéis vendido antes Entonces lo que necesitáis es un coche comprado o cogido de por ahí En la última actualización, en la última actualización 1.09 y bueno, cuando mejor sea el coche pues obviamente más dinero ganaréis Y bueno, a ver, lo que tenéis que hacer, yo os recomiendo que vengáis a este sitio Porque a mí es el que mejor me va Y os pondréis aquí con vuestro coche Y un amigo os estampará contra vosotros, os estampará contra la pared A ver, o sea, espera un momento, espera un momento, espera un momento, que me he puesto mal Os pondréis ahí Y un amigo os estrellará contra la puerta Y vosotros lo que tenéis que hacer es darle a Playstation Store Entráis y ahora os invitarán ellos Bueno, os invitará a vuestro amigo o el que sea Os tiene que invitar Así que bueno, yo voy a ir yendo ya aquí Porque ahora me van a invitar Este truco es muy sencillo y la verdad es que os podéis hinchar a dinero En muy poco dinero Como veis ya me han invitado Ahora acepto su invitación Va muy lagueado el juego aquí, no sé por qué Entrar, todo x, 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 x Sí Y ya nos empezaremos a unir otra vez Lo que viene ahora es súper importante que lo hagáis paso a paso Porque si no, no os funcionará Y podéis perder vuestro coche O bueno, o no os dejará montaros en el coche duplicado Entonces es importante que sigáis paso a paso Lo que voy a hacer ahora Veis, apareceremos aquí y ahí estará nuestro coche duplicado Lo primero que tenemos que hacer es entrar a internet Y iros a viaje y transporte a Solsa de San Andrés Superautos Y comprar una Karin Rebel Del cual lo que queráis La compráis y os dirá que la recibiréis en el garaje Lo siguiente que tenéis que hacer es coger un arma y matar a vuestro doble Y ahora ya se puede quitar y os podéis subir en vuestro coche Este coche es el duplicado Entonces ahora nos tenemos que venir un poco lejos de nuestro coche real Para que el mecánico nos deje llamarle Os venís por ejemplo hasta aquí, vale Y llamáis al mecánico Le pedís la Karin Rebel que os acabáis de comprar Aunque no os haya mandado un mensaje Vale, igualmente Bueno, yo voy a coger esta que es la última Que es la última que he comprado Bueno, esperáis a que llegue Vale, os tenéis que acercar a él A ella Y cuando salga el mecánico ya podéis ir abriéndote vuestro coche ¿Veis? Ya ha salido Está la policía ahí, no sé por qué me siguen Voy a llamar al Esther Para que me quiten la Estrella Vale, entonces ya podréis entrar ¿Qué narices? ¿Qué narices? Bueno, hago un corte y en cuanto me quite la Estrella Vuelvo Bueno chicos, pues ya estamos aquí de vuelta Ya por fin me he quitado las Estrellas Que no sé por qué Al quitarme las, me las han vuelto a poner Y bueno Pues vais al spray aquí Y vendéis vuestro coche normalmente A ver si llego Y bueno, os voy a enseñar Voy a hacerlo otra vez Para que veáis que Que se puede hacer una y otra vez sin parar Sin ningún tipo de problema Y está un poco de estroza el coche Pero bueno, no pasa nada Os van a dar el mismo dinero Le dais vender, vender, vender Vale, ya está vendido Y bueno, ahora lo voy a hacer otra vez Para que lo veáis Pero voy a cortar todo el proceso Para que no os lo tengáis que tragar todo A ver, llevarme a mi este Que tengo que conseguir el coche otra vez Bueno, se me olvidaba deciros Que lo primero que tenéis que hacer Antes de volver a hacerlo Es ir al garaje Y cuando lleguéis al garaje Cogéis un coche cualquiera Salís y volvéis a entrar directamente Y ya os aparecerá vuestro coche Y que acabáis de duplicar Porque si no os habrá Os desaparecerá Y os quedaréis sin él Como me pasó a mí ayer Y bueno A ver que me lleven Bueno chicos Pues ya estamos aquí otra vez Acabo de hacer el truco Si me... Romperme la valla La verja Ryan Y mientras vais llamando Vais comprando otra rebel A ver Aquí Esto Comprar Vale Y ya podéis Matar a vuestro personaje Y voy a coger vuestro coche Y ahora Hacéis lo mismo Hacéis el mismo proceso de antes Os vais un poco lejos De vuestro coche Que está ahí atrás Otra vez Otra vez me ponen una estrella No sé por qué Pero bueno Esta vez voy a ver si lo puedo hacer Sin que me pongan más estrellas Llamáis a que os traigan la rebel No os equivoquéis Y llaméis a otro Que os traiga otro coche Porque si no perderéis ese coche Porque al hacer este proceso Estamos perdiendo la rebel Entonces ya ¿Veis? Ya está aquí la rebel Esperáis a que se baje Y os vais al Pianespray Que otra vez tengo estrellas Voy a llamar a Lester otra vez Vale Ya no tengo las estrellas Y ahora os voy a enseñar Cómo vuelvo a vender Sin ningún tipo de problema La verdad es que es un trucazo Porque es Como veis esto Vendiendo dos veces He conseguido un millón de dólares Y es una auténtica burrada Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like Y suscribiros para más trucos como este Hasta luego